¡Y no lo pierdan! Hora de poner el entrenamiento en práctica. Avistamiento confirmado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me ocupo! ¡Fuera de fuego! ¡Él acaba de matarme! ¡No puedes volar a mi gigante! ¡Carnicería de homínidos! ¡No puedes! ¡Van cuatro! ¡Una lanzada! ¡Lanzada granada! ¡Marcando un objetivo! ¡Viene una... ¡Y no regreses! ¡Avisamiento confirmado! ¡Muy lo pierde! ¡Mierda sí! ¡Objetivo derribado! ¿Cómo? ¡No! 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 ¡Ya me cansé de ti! ¡Fuera granada de humo! ¡Uy! ¡Se vengan! ¡Humo fuera! ¡Una! ¡Ya me ocupo! ¡Va una de humo! ¡Oh, man! ¡Yo me apunto! ¿Qué diablos voy a hacer con esta mierda? ¡Objetivo derribado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Eso es a lo que me refiero! ¡Mana va fuera! ¡Marcando un objetivo! ¡No saben con quién se están metiendo! ¡Vuelve aquí! ¡Acabado! ¡Fuerte al enemigo! ¡Retribución! ¡Por la reina! ¡Oh, sí! ¡El terreno! ¡Humo lanzada! ¡Sí! ¡Fuerte al enemigo! ¡Los favorezcan! ¡Fuerte al enemigo! ¡Fuerte al enemigo! ¡Gracias! ¡Contacto, enemigo! ¡Acabado! ¡Granada, fuera! ¡Te amorecías! ¡Bien! ¡Lemando una de humo! ¡Enemigo marcado! ¡Muévanse! ¡Mérico! ¡Enemigo avistado! ¡Lanzando humo! ¡Perfecto! ¡Oh, la fuerza! ¡Enemigo avistado! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Vuelve aquí! ¡Lanzando humo! ¡Mate a suelos! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Mate a suelos! ¡A ver! ¡La guerra, caray! ¡Perdón! ¡Lanzando humo! ¡Contacto para el enemigo! ¡Retribución! ¡Te la merecías! ¡Esa se me mira! ¡Eso es mío! ¡La piedad es un signo de debilidad! ¡Humos lanzado! ¡Mira! ¡Lanzando humo! ¡Nargada! ¡Lanzando humo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mélico! ¡Vigilante el flexible! ¡Eliminados! ¡Enemisados! ¡Granada de humo en camino! ¡Rastreando! ¡Sí! ¡Dejadlo! ¡Unitadme! ¡Ya se apuró! ¡Ayúdenme! ¡Funciona de una vez! ¡Contacto con el enemigo! ¡Está herido! ¡Oh, sí! ¡Maldición mierda! ¡Ah! ¡Avistamiento confirmado! ¡Avistamiento confirmado! ¡Yábelo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡No! ¡Maldición credencio! ¡Ah! ¡Lanzando humo! ¡Algredo! ¡No! ¡Ajábelo! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Deje de su puerta, gigante! ¡Granada reslumbrante en camino! ¡Lanzando humo! ¡Humo, puerta! ¡Aniquilados! ¡Va, una de humo! ¡Lanzando una de humo! ¡Intenten detenerme! ¡Armas al máximo! ¡Marcando un objetivo! ¡Todo más, cantos de ruedas! ¡Y no regreses! ¡Fuera de la nada de humo! ¡Vigilante, inflexible! ¡No hay mañana para ti! ¡No hay mañana para ti! ¡No hay una de estrellas! ¡Margada! ¡No hay una de humo! ¡No hay una de humo que te dedico! ¡No hay una de humo! ¡Ah, sí! ¡Tengo de sobra... ¡Enemiego ha fijado! ¡Granada afuera! ¡Lacen! ¡Lacen! ¡Un soco me ante mí! ¡Enemigo marcado! ¡Déjenlo! ¡Escáptame! ¿Qué estás haciendo? ¡Pruébame a mover! ¡Demídeme! ¡Mira! ¡No saben con quién se están metiendo! ¡Contacto con el enemigo! ¡Sí! ¡Eso es a lo que me refiero! ¡Sí! ¡Eso fue gratificante! ¡Ya me cansé de ti! ¡Vigilante e inflexible! ¿Primera vez? ¡No puede ser! ¡Buena bomba! ¡Enemigo hay! ¡Lanzando uno! ¡Armas al máximo! ¡Espera! ¡Uno terminamos! ¡Va a una granada! ¡Avistamiento confirmado! ¡Adiósito! ¡Ganzando uno en destellos! ¡Mira! ¡Someta conmigo! ¡Esta es una guerra que se puede ganar! ¡Y con Gears como ustedes, sin duda, así será! ¡Viam! ¡Vemia! ¡Vamos! 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 Gracias.